Y el diablo quiere estar seguro de que tú no recibas la profecía que se está dando ahora Porque esas profecías, si tú no las recibes, si tú no las crees, esas profecías pueden ser abortadas Hay cosas que debieron haberse cumplido, pero ¿sabe qué? Hay algunas que el ave de rapiñas la tomó Hay otras que están esperando el tiempo de llegar, pero hay otras que fueron abortadas Así como una mujer aborta en lo natural, así hay abortos en el mundo espiritual Y qué triste cuando ya el esperma está dentro de un óvulo y ahora hay que sacarlo porque la mujer decidió abortar Pero yo quiero con un aplauso y un grito que tú cortes toda intención de aborto en el mundo espiritual